Nelly Coleman y Salvador Gamboa se mudaron a Myrtle Beach en el 2000 y comenzaron su negocio Speedy Gamboa en Conway. Aunque me dicen que ahora todo le va bien, al principio las cosas no eran tan fáciles. No había mucho progreso, yo trabajaba, él trabajaba y no había, entonces un amigo de él que iba y venía, iba y venía, un día fue a visitarnos y nos dijo que había una oportunidad de trabajo aquí. Me cuentan, aunque no se querían mudar, ese fue el momento que Nelly y Salvador decidieron mudarse de Veracruz, México, hasta Myrtle Beach, Carolina del Sur. Nelly dice primero manejaron 40 horas desde su pueblo para luego coger un avión para al fin llegar al Grand Strand. Un esfuerzo, como dice Nelly, bien difícil, dejando su familia y todo que conocía desde pequeña. Pero todo fue por el futuro de sus hijas, Nelly y Daniela. Nuestra prioridad siempre ha sido nuestras hijas. Desde que nacieron. Antes de cualquier otra situación, nuestra prioridad ha sido ellas. Que ellas tengan un buen, por eso tenemos 30 años casados casi. Que ellas tengan una buena vida, un buen futuro, una buena familia, buenas relaciones con sus esposos, que tengan otro nivel de vida diferente al nuestro. Poco a poco, Nelly dice que tomaron los pasos de abril el restaurante. Esto fue fantástico, gracias. Bienvenido. Empezamos a trabajar en restaurantes. ¿Por qué? Porque nos gusta cocinar. Su mamá de ella es excelente cocinera. Mi mamá tenía un negocio pequeño parecido a este, de antojitos mexicanos. Entonces, trabajando nosotros duro por acá, decidimos por qué no abrimos nuestro propio negocio, aunque empecemos desde pequeño, para así ya trabajar para nosotros mismos. Al fin, Nelly y Salvador me dicen que se sienten muy orgullosos por todo que han podido lograr. Limón, comino. Pero me dicen que se sienten más orgullosos de donde están ahora, acompañados por su familia. Para Telemundo Myrtle Beach, soy Ale Espinosa. Hola. We all enjoy. Aprende COVID-19